A medida que voy cumpliendo años, voy repitiendo cosas. A veces me sorprende la cantidad de veces que lo hago. Pero de verdad, que digo siempre, la desgracia más grande es no ser agradecido. Y habiendo vivido lo que hemos vivido en la patria gaucha, ya quiero agradecer todas las presencias de todos los pagos de nuestra diócesis que estuvieron allí y que mucho me hubiera gustado haberles dado la bienvenida. Agradecer a todos los que hicieron posible el que pudiéramos hacer una celebración tan linda presidida por nuestro nuevo cardenal. Además de llamar al altar Jacinto, que era el primer obispo del Uruguay, pusimos un cartel que nos unía a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, estos días son oportunidad de hacer memoria, de descubrir el valor que tienen mujeres que conocemos. Y bueno, entonces, el domingo pasado no pude estar como quería celebrando este Día Internacional. Va esta anécdota que evoca en un ejemplo de los tantos que las mujeres nos dan de su entrega, de su fortaleza. El muchacho entró con paso firme a la joyería y pedió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le presentó uno. La hermosa joya brillaba como un sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y si dispuso a pagarlo. ¿Se va a estar a casar pronto? le preguntó el joyero. No, respondió el muchacho. Ni siquiera tengo novia en este momento. La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador. Es para mi mamá, dijo el muchacho y prosiguió. Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera. Así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y tuvo muchos problemas. Muchos. Fue padre y madre para mí. Fue amiga y hermana. Y fue mi maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo me comprometo a hacer todo por ella. Quizá después entregue otro anillo de compromiso. Pero va a ser el segundo. El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento aquel que se hacía nada más que a los clientes importantes. Moraleja. Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos contestado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan dos o el dos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más hogares rotos. Lee más. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia, con tus amigos y con tu Padre Dios. Come tu comida preferida. Visita los sitios que ves. La vida es una sucesión de momentos en que tenemos que saber disfrutar. No es solo para sobrevivir. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuanto los queremos. Por eso no tardes nada en agregar risa y alegría en tu vida. Cada día, hora y minuto es especial. La frase es uno de estos días y algún día quítalas de tu vocabulario. Escribe aquella carta que pensabas escribir uno de estos días. Piensa que uno de estos días puede estar muy lejano. O puede que no llegues nunca. Dios los bendiga. Los guardes de todo mal. Y hasta el domingo que viene.